Música XXI Festival Internacional de Teatro, El Gesto Noble, del 16 al 26 de julio, El Carmen de Viborale, Países Invitados, México, Brasil, Ecuador, Uruguay, España, Italia y Estonia. Organiza Administración Municipal El Carmen de Viborale, Territorio de Vida y Paz, Instituto de Cultura del Carmen de Viborale y Teatro Tespiz. Evento apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, Fondo Iberoamericano de Ayuda Iberescena, Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. XXI Festival Internacional de Teatro, El Gesto Noble, un escenario posible para imaginar la vida. Música